Yo tengo un problema desde chiquitico Que sigo en las lineas y aunque venga estrés no me quito No sé si tú me entiendes, no sé si me explico Por eso que el body siempre dice a grito Dinero no compra respeto Hay cara, hay cara Hay balas que cruzan chalejos Hay cara, bo Que yo no soy tú lo que manda Ando solito y sin banda Me monto, me bajo y le meto Yo me bajo y le meto Hay cara, hay cara Blinchi, blinchi Ay Suena blinchi Con la línea no Me sigue mi abuela que ahí no se voy a carado También digo mi último y único jefe Cuando hice mi primer trabajo Cuando vieron que coge el atajo Que de la cima yo no me bajo La buena mayonesa nunca viene Por más la que la abuela hace con ajo Vendemos, logramos Y después no lo vacilamos Despierto, temprano Todo me endigo metido malo Sumamos y multiplicamos Porque siempre me implica la mano Y dividimos y le metamos Dinero no compra respeto Hay cara, hay cara Hay balas que cruzan chalejos Hay cara, bo Que yo no soy tú lo que manda Ando solito y sin banda Me monto, me bajo y le meto Yo me bajo y le meto Dinero no compra respeto Hay cara, hay cara Hay balas que cruzan chalejos Me calco Que yo no soy tú lo que manda Ando solito y sin banda Me monto, me bajo y le meto Yo me bajo y le meto No le indica la satia Yo nada más sigo al que me siga Al que me siga A mí solo me puede jugar el de arriba De arriba Una cosa es pegarse Otra mata en la liga Mata en la liga Ay Tabaco en la mano Sombrero de guano La pinta te dice De arriba es cubano Que peguen mucho Que saca las manos Y pa' como ellos vaso guano Vinimos abajo Y pa' arriba es que vamos Funcionaron el traje Pa' que hicimos Ya coronamos Vida y el guau Vendemos Cobramos Y después nos lo vacilamos Despierto Temprano Estuve durmiendo Y yo metiendo manos Sumamos y multiplicamos Porque siempre me pica la mano Ni dividimos Ni restamos Dinero no compra respeto Hay cara, hay cara Hay bala que cruza el chaleco Hay cara, es bo Que yo no soy de los que manda Ando solito y sin banda Me monto, me bajo y le meto Yo me bajo y le meto Dinero no compra respeto Dinero no compra respeto Hay bala que cruza el chaleco Hay bala que cruza el chaleco Que yo no soy de los que manda Am Sur Ando solito, sin banda Me monto, me bajo y le meto Y yo lo... Ohhh Gracias por ver el video